Creo que vamos a tener unos bonitos actos, eso sí, el Consejo va a estar izando la bandera en el paseo, en el mausoleo y el señor Presidente va a estar izando la bandera en el Parque La Concha y después ahí pasaremos todo a lo que va a ser la sesión solemne del Consejo Municipal en el Hotel San Daimon. Háblenos acerca de cuál ha sido esa logística en materia de seguridad para la cárcel de personas que se desplazan a Colombia. Bueno, generalmente como todos los años se multiplica la fuerza policial, también por parte del SPI hay bastante control dentro del casco de la ciudad, si hemos tenido temas a las afueras como cativadas, sabanitas los sectores donde se ha incrementado un poco la inseguridad, pero dentro del casco está muy tranquilo como todos los años se dobla la cantidad de policías y al final yo siento que vamos a tener un respaldo de la policía nacional muy fuerte.